... Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Alejandra Díaz. Bueno, Ale, mucho movimiento se ha visto en estos días. Sí, así es, Fernando. Mucha gestión, así que mucho movimiento. Y bueno, estando siempre presente con la gente, como lo venimos haciendo todos los días. Por ahí intentamos venir a las 10 de la mañana para hacer la nota, pero bueno, veíamos el ida y vuelta de la gente. ¿Y qué es lo que precisamente está pasando? Que vemos mucha gente que viene a consultar y que por ahí, bueno, sabemos por ahí las situaciones que se viven y lo que se trata también de poder ayudar a la gente, ¿no? Sí, así es. Ahora lo que se está gestionando ante la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, que son las líneas de crédito, especialmente lo que es la línea de crédito número 2, que es para destino libre. Así que entregamos la planilla, le decimos la documentación que es necesaria y orientamos un poco para después ir con la gestión allá directamente en la Secretaría. Bien, por ahí digamos, ¿cuáles son los principales requisitos para que la gente ya vaya un poco tomando conocimiento y que por ahí, bueno, ya llegue provista de algunos requisitos? Sí, en caso si el solicitante tiene recibo de sueldo, es autogarante. Si no tiene recibo de sueldo, tiene que buscar una garantía. Y documentación, por ejemplo, fotocopia del DNI, del solicitante del garante, del grupo familiar, de un impuesto y en el caso del solicitante, una fotocopia del carnet de SIDI. Así que eso sería parte de lo que es la documentación a anexar con la planilla que se le entrega. Bien, ya entrando de lleno en lo que son los últimos días, uno dice por ahí, son 10 días que por ahí. ¿Se hacen cortos o se hacen largos? Se hacen muy largos, muy largos, pero no alcanzan, no alcanzan las 24 horas del día, realmente no alcanzan. Trabajas full, ¿no? Que es lo que estamos viendo, los equipos están trabajando todo. Digo, ¿cómo se vive? ¿Hay presiones? ¿Hay chicanas? En lo personal, digo, ¿cómo se vive toda esta situación? Sí, es decir, hay presiones, es decir, personalmente, es decir, todavía de lleno aún no, pero no creo que falte mucho tiempo. De todos modos, pase lo que pase, las presiones que haya, no me van a mover ni un centímetro del lugar donde estoy y de la decisión que se tomó. Así que las presiones van a ir y van a venir. ¿Qué es lo que se recibe de la gente cuando ya queda, como dijimos nosotros, 10 días, que para algunos pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero de cara a lo que es el 10 de noviembre, ¿qué es lo que ustedes reciben de la gente? Que eso también es importante mencionarlo. No, mucho acompañamiento de la gente, mucha buena energía, buena onda y bueno, siempre dándole aliento. Así que, ¿qué es fundamental? Es fundamental que la gente esté, que se acerque, que acompañe y que, bueno, que participe fundamentalmente también. Otra cosa que hay que destacar es que nosotros que nos ha tocado ir a la mayoría, o por lo menos hemos estado, no digo en todo, pero en casi todas las presentaciones, reuniones, actos que se han llevado a cabo en los barrios, es esto de haber recibido o que reciben al frente de una manera popular, lo reciben todos. Yo veíamos nosotros, si tuviéramos que hacer una especie de aplausómetro, todos ustedes reciben el mismo cariño y eso hace que la gente ha entendido muy bien que la unión de distintos dirigentes que hacen a los distintos partidos sumado a esta propuesta de Gustavo ha sido muy bien recibida por la gente, ¿no? Sí, es que la unión hace la fuerza y sí, ha habido muy buena aceptación de la gente porque venimos trabajando, es decir, tanto Gustavo y también, es decir, personalmente venimos trabajando desde hace mucho, obviamente más Gustavo, más en presencia en la calle y entonces la gente, es decir, eso lo valora un montón, lo valora, es decir, lo que ha sido la presentación de este frente electoral, porque se trabaja por la gente, es decir, unimos fuerzas para eso, es decir, no hacerlo por separado, unificamos para ir todos juntos y en pos de la gente y solucionarles, es decir, las necesidades. Por ahí nosotros, es decir, cuando estamos en los operativos o en los percheros solidarios cuando organizamos, la gente te planteaba las distintas situaciones y nosotros más que poner un parche, no podíamos hacer. Y entonces ahora, en cambio, es decir, si la gente acompaña a Gustavo Benedetti, que sea el próximo intendente, que estoy segura que va a haber ese acompañamiento, es decir, van a hacer políticas públicas y ahí vamos a hacer una solución más directa, que es lo que nosotros siempre pregonamos y estábamos con ese, digamos, un vacío de que no podíamos darle más solución de la poquita ayuda o granito de arena que poníamos, también con el tema del merendero y distintas actividades sociales. Eran granitos de arena. Bueno, a partir de que Gustavo sea el próximo intendente, ya van a hacer soluciones a través de políticas públicas inclusivas. Ale, digo en esto que por ahí, a ver, se vuelve un poco, no sé si mediático, pero se vuelve un poco en este revuelo de cosas que hacen siempre cuando no hay campañas. Lo que hemos notado de todos juntos hacemos por el rollito es mantenerse y sostenerse en la no agresión, en gastar ese tiempo en seguir hablando con la gente, seguir pensando todo lo que se viene de ser gobierno. Creo que han puesto toda la fuerza ahí, ¿no? Sí, es que tenemos que poner toda la energía ahí, en la construcción, no destruir. Por ahí hay algunos actores que buscan destruir. Nosotros no, queremos la construcción de este proyecto que es para la gente. Un proyecto que incluye más de 23 equipos de trabajo y que vienen trabajando de hace más de dos años y que es todo aglutinado, todo coordinado y organizado. Así que esa es la construcción que nosotros queremos. De un rollito, de un fuertecito, de la curva, inclusivo con igualdad de oportunidades para todos. Que nadie quede afuera del sistema y con una municipalidad presente. Eso es fundamental. Bien, bueno, por último, para hacerle llegar a la gente todo esto que estaba pasando, todo esto que ustedes están por ahí atendiendo, ¿cómo son los días y los horarios de atención para que la gente también tome nota de eso? Bueno, hoy voy a estar, bueno, hasta el mediodía iba a estar acá en el búnker por la Escocía Bocos. Tenemos planeado estar el lunes, que todavía falta confirmar, pero sería este el cronograma. El lunes en el centro vecinal San Miguel de 10 a 12, el martes de 10 a 12 en el centro vecinal Sanáez y el miércoles de 10 a 12 acá en el búnker. Si hay algún cambio de horario, te estoy avisando. Pero ese sería lo que es el organigrón. Bueno, Ale, como siempre el agradecimiento y, bueno, siempre digo agradecido por atendernos y, bueno, nosotros también por poder llevarle a la gente todo lo que está pasando. Bueno, muchas gracias a vos por estar siempre informando a la gente y, bueno, muchas gracias y realmente valoro mucho la presencia de este medio que en las buenas y en las malas siempre ha estado. Hay que estar. Hay que estar. Gracias. Gracias a vos. Gracias.